Muy buenas a todos chicos, soy el Chrona Gamer y me está persiguiendo la policía No sé por qué, bueno, sí que lo sé, sí que sé por qué, pero bueno Es que la he liado antes, ¿vale? La he liado bastante, bueno, ya se supone que ya me deberían de dejar en paz Vale, y el caso es que vamos a seguir con la serie de misiones principales Después de un pequeño acercado que he tenido aquí en esta zona, en City Londres Y vamos a hacer competición amistosa, ¿vale? Posiblemente, no sé por qué me da competición amistosa Bueno, pues ya está Entonces vamos a ver de qué trata Que está aquí, bueno, competencia amistosa No sabría yo qué decirte, ¿no? Si la han incendiado, venga, vamos a ver Competencia amistosa, a ver qué descripción nos deja Jacob se presenta ante Pearl Hathaway La principal competencia de la empresa de Omnibus, de Starwick Cuyo dueño es Malcolm Myler, vale, perfecto, vale, vale Perfecto, perfecto, entonces claro, nosotros estamos intentando hacerle la competencia a Starwick En todos los ámbitos posibles Ayudarle No Claro, es que no habíamos empezado con esta serie de misiones ¿Sería tan amable de coger las riendas? Por supuestísimo Claro Debe comprender que constantemente recibo amenazas de muerte Desde que Starwick compró su compañía Malcolm Myler me declaró la guerra Y no se ofreca Pero tiene usted pinta de mal No sé si me recuperaré de semejante agravio Dígame, ¿qué interés tienen mis negocios, señor Faye? Cierta oportunidad que nos beneficiará a ambos ¿En serio? ¿Es tan difícil de creer? Sean cuáles sean sus intenciones Sería muy gratificante devolverles el golpe a Myler y hasta aquí He trabajado mucho para hacerle transportes a Traboy Y lo que es hoy en día Es uno de los de Myler Vamos a ver Vamos a invertirla ¿Y esto también o qué? Salva al conductor del Omnibus Espérate A ver Empleado de Myler Supuestamente es el que está allí enfrente Vamos a cargármelo Que no sé por qué también estaba el otro por ahí dando por saco Vamos a ver si llegamos Vamos Giro cerrado Vamos 35 32 Matar Claro Lanzar rápidamente Pues sí No Conducí, conducí A ver A ver Que no quiero morir yo Eh, eh, eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me han hecho pedazos, tío Me han hecho mierda Me han hecho bicarbonato, tío Me han hecho bicarbonato ¿Por qué me han hecho bicarbonato? Bueno, han hecho bicarbonato todo prácticamente, ¿eh? Ha sido, ha sido una embestida pero bastante buena, ¿eh? Ostras, tío Es que me han disparado también Vamos a ver, dejarme en paz Es que tendría Bueno, pero si el carruaje está ya Veaos que bien, ¿no? Vamos Lanzar Pero no puedo lanzar nada Ah, no Ah, vale Estoy lanzando A lo mejor estoy lanzando cuchillos ahí a lo tonto Pero es que para lanzar los cuchillos A ver, espérate A ver si aparece otra vez la F Y a ver si Ostras, reclutarlo No estaría tampoco del todo mal ¿Verdad que no? A ver si me deja lanzarlo Horario de ruta de omnibus ¿Qué ha pasado? Acude al depósito esta noche Para el encargo especial ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Es que me he perdido, tío ¿Quién es un buen caballo? Tú Vale, vamos a ver Llega al depósito de Myler No sé, creo que se ha ocupado nuestro... Uno de los Rooks Estábamos pasando tan mal Que me ha tenido que llamar Me ha tenido que ayudar la IA, tío Qué pena Qué pena doy, tío Llegar aquí Vamos a ver qué es lo que pasa Malcom Milner El títere de Starric Con cuidado, idiotas Esta parquesina Tiene que llegar al almacén de Attaway ¿Pretende prender fuego a mis omnibus? Va a probar su propia medicina Probarla, que se la beba toda La parquesina se volverá en su contra Pero necesito a mi banda Por supuesto Admiro su instinto emprendedor, señor Fry Lo dejaré en sus manos Vamos a ir a por los Rooks Los Rooks, aparte No sé si con... A ver, vamos a ver ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tenemos que entrar ahí Y tenemos Unos Rooks aquí delante Que son tres No, pero creo que puedo hasta cinco Ya puedo hasta cinco Vamos a ver si es verdad O he mentido aquí Porque Ibi yo sí sé Que ya puedo coger a cinco Sería muy feo Que por ejemplo A ver, no Tú no eres Pero me vas a dar algo Venga, dame algo Dar dos Nada, no me interesa A ver, a ver Espérate Que ahí sí hay banda Aquí sí hay banda Están aquí Venga, reclutar Reclutar y reclutar Vale, ya tengo mis cinco soldaditos Vale, mis cinco La verdad es que me sale muchas veces decir Blighter No, me sale los Peaky Blinders Por la maldita serie Bueno, vamos a ver Averigua la forma de destruir los Omnibus Vale Hombre, pues para eso ¿Qué queréis que os diga? Vamos a ver cuántas personas hay ahí dentro Tenemos cinco marcadas Este hombre me puede dar algo Ven aquí, dame algo Ese hombre no me importa demasiado Pero bueno, ahí está Vamos a matarlo O sea, esto Si es que total No hay muchos, ¿no? Venga, pues vamos a matarlo Si total Si estamos preparados Ahí está ¿Puedo mandar aquí a mi rug? Los dejo aquí Fuera O nos metemos aquí con todo Vamos a ver otra vez Con la vista Ahora sí que hay más Ahora sí hay más Y ahí está Supuestamente el jefecillo ¿Vale? Entonces Es que somos cinco, tío Es que me encanta A ver, ahí hay otro más Cinco, 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 cinco Pues Oh, tío Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Que vamos a hacer una cosa Ah, no se ha cargado esos cinco, tío Creía que estaban debajo Vaya, hombre Chicos No nos lo vamos a pensar Vamos a entrar a saco Vamos Ya está Muerto Vamos Madre mía Qué masacre Qué masacre Y aquí hay uno Que va a morir también Ahí está Muerto Madre mía Qué gusto Qué gusto Qué gusto Da a matar con los rugs Da gusto matar con los cuchillos Da gusto matarlo con todo, tío Es que es que es un vicio este juego, eh Es un vicio malo Vamos a mantener aquí Vamos a saquear todo lo que tengamos Porque sobre todo es que me faltan un montón de cuchillos Creo que Jacob Sí que solamente puede tener cinco, eh Ahora ya no eres tan valiente, eh Ya no Cuando están muertos ya no son valientes Tú no te preocupes por eso Cuatro cuchillos Vale, vamos a ver Entonces Vamos a hacer la vista de águila Vale, entonces Ahí empujar Por supuesto Empuja el carro de explosivos Claro, ya verás Vamos, chicos Empujar Tío, ayudar Cabrones Se supone que ya no hay nadie No me debería de preocupar A ver Hasta aquí Vale Y ahora vamos a pegarle un tiro, ¿no? Desde lejos O qué Prende fuego Lleno de explosivos Vale, perfecto Entonces vamos a coger la pistola Oh No me lo puedo creer He muerto No me lo puedo creer Estaba lejos Estaba lejos Estaba lo suficientemente lejos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, a lo mejor no me ha dejado hacerlo con la pistola, eh Estaba lejos No sé, tío Oh Qué mal Ay Bueno, ya está Venga Habrá que volvérselo a cargar a todos No, no Sí Ya te digo yo que sé Sí, sí Cuando los cargamos a todos No pasa nada A ver Qué mala suerte, ¿no? ¿Te apetece divertirte? Ese es el niño Que no me interesa Bueno, me interesa lo justo Niño Dame algo Eh Pero que estoy aquí, bobo Que estoy aquí Esta es la mierda Vale Esto es otro niño No, no me interesan los niños Me interesan Adultos Me interesan los adultos Tienen que estar por aquí Refrutar, reclutar Venga, no me lo Jope Tío, no me lo puedo creer No me lo puedo creer La mala suerte que hemos tenido Nosotros Otra vez entramos a saco Que no hace falta nada, tío Hace falta No, no A este tampoco, hombre Vamos Ostras ¿Qué ha pasado, tío? Alguien ha disparado A la mercancía, tío Alguien ha disparado A la mercancía Pero lo peor de todo Lo peor, lo peor, lo peor Lo peor de todo Es que la mercancía Es que explota con nada Y que el radio El radio de Es bastante, es bastante alto, eh Pero bastante, bastante, bastante alto Vale, bueno Ya está Vamos a intentarlo otra vez Esta vez yo creo que lo vamos a hacer De otra manera Lo vamos a seguir haciendo Con tres rugs A lo mejor Es que tampoco tengo ganas De irme a tomar por culo A coger más rugs Esos tres que los tengo enfrente Y los demás Pues a ver si tengo los cinco cuchillos Y hago un poco de limpieza Cinco cuchillos Sí, señor, sí Pues mira Tampoco, mira Los rugs Sí, espérate Mira, los vamos a reclutar Venga, no tengo paciencia Para los rezagados Venga, vamos a ver Entonces A los rugs Los vamos a dejar aquí ¿Vale? Vamos a ver Tenemos dos A ver si cojo alguno Tengo dos A ver Ya que te he matado Dame un cuchillo más Anda, por favor Nada No quiere, no quiere, no quiere Vamos a ver Pon, pon, pon Pon, pon Pon, pon, pon Pon, pon ¿Vale? Entonces Tenemos por ahí Espérate Vamos a ir por aquí Oye, vosotros no me estaréis siguiendo ¿No? Sí, sí que me estáis siguiendo Dar órdenes Eh No Esperad Aquí estoy Si me necesitas Jacob Ah Es cierto Pero es una pena No tengo que No hay No hay No hay Espérate ¿No? Investígalo tú Si quieres chata Creo que nadie se ha dado cuenta ¿Sabes? Vale Vale Entonces ya sí que vamos a empezar la lucha ¿Vale? Bueno Así me aseguro De que realmente No vayan Este será tu último combate Que lo disfrutes Ven aquí Anda Vamos a ver Vamos a saquearlo todo Bueno Aquí Lo bueno es Que Bueno Le había dado a los otros que vinieran Pero no han venido También Cosa que Cosa que agradezco Porque luego me he arrepentido Y Luego lo Lo siguiente Es que bueno Lo bueno es de haberlos tenido aquí Es que este todavía no ¿Sabes? Pero La pistola esta A lo mejor sí que llega No lo sé Pero bueno Vamos a intentarlo aquí Con esto Vale A ver También teníamos A esta chica de aquí Que también Nos lo habíamos cargado Desde lejos Y a este buen hombre Que también Nos lo hemos cargado Ahora mismo Que ha pillado Una postura Ortopédica Para morir Y Vamos a Ver El este Lo empujamos A ver Así Lo empujamos Vale Ay Espérate 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 Perdona Es que me había quedado sin Perdona Ya está Solucionado Han muerto De una manera Súper desagradable Y súper tonta Por cierto Me has visto venir Vale Se supone que ya Están aquí Con los otros Omnibus estos Y Voy a Voy a disparar Desde muy lejos Muy lejos Muy lejos Muy lejos Muy lejos O vamos a escuchar Que es lo que tiene que decir esto ¿No? Prende fuego Prende fuego Sí Prende fuego Pero vamos a irnos Pero bien A tomar por culo Tío A ver Desde aquí A lo mejor Puedo disparar Tío No No puedo disparar Desde aquí Uf Tío Pero es que Lo que pasa Es que me da mucho Miedito morir Tío Es que no No me atrevo A disparar Desde cerca ¿Eh? A ver si desde aquí Desde arriba A lo mejor Estoy un pelín Como más cubierto Desde donde Me permita disparar ¿Eh? No No tío Me está obligando A utilizar balas Que no deberían de ser Para ti Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Estaba huyendo Por si las moscas El fuego se Se cindía ¿Qué le parece esto? Veo el precio De las acciones De Milner Desplomándose Contratado Ah ya tengo Más negocios En mente Cuando pueda Pidale una cita A mi secretaria Y le contaré Cuál es el siguiente Paso de nuestro plan Yo no suelo trabajar Así Muy bien chicos Pues entonces Hemos completado Hemos completado La La Bueno Una de las partes Creo que No No es la última Porque también Alexander Bell Alexander Bell También en secuencia Número 5 ¿Vale? Pero ya estamos terminándola Ya prácticamente Ya después de Estos Dos Tres Dos misiones Yo diría Ya nos estaríamos cargando Al Yo creo que Al siguiente templario Por llamarlo De alguna manera ¿Vale? Entonces Muy bien Entonces ya hemos terminado Vamos a ver si hay algo más Que nos quieran decir Que yo creo que no Hemos ganado también Un cuchillo Cosa que a Jacob Le gustan mucho Los cuchillos Tío Hay que Todo hay que decirlo Eh Pues Eh Pues Eh Creación habilidad de inventario Sí señor Armas Y a Jacob Le gustan mucho 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 Los cuchillos Tío Y este cuchillo Es muy bueno Y este también es bueno Y este Mejor todavía Ostras tío Si si Ostras Y este Este ya pide nivel 9 No pero este Este por ahora No este 2-2-2 Tío Pero si Bueno pero si Con esto puedo matar yo A quien sea Tío ya A quien yo quiera Me puedo cagar con esto Vamos a buscar a alguien Tío Vamos a Estos quienes son Estos son Ah No pero Seré tonto Espérate que ahí hay Hay movida A ver Lo que quiero es Matarlo con el cuchillo O sea que tiene que ser De frente Eh Bueno Mátame No Tío Paso Tío Ya lo descubriré Quiero utilizar el cuchillo Y no paro de utilizar A ver Y vosotros Sois gente interesante Sois gente interesante A ver No no Ya no es Ah ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno Vamos a ver si Le provocamos lo suficiente Como para A ver Hola Joder tío Que puntería tengo Si Que si Que los busco A ver Vale Ahora 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 ya estoy con el cuchillo ¿Vale? Vamos a ver Cuanto dura Uno de nivel 5 Bueno Tampoco Tampoco Que se los cargue Inmediatamente ¿No? Pero bueno Está muy bien Está muy bien Si señor Si señor Está muy bien Estoy 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 gratamente Satisfecho Bien Pues ya está Pues vamos a dejarlo Por aquí Y el próximo día Más y mejor Hasta luego Chicos